Y regresamos a Directo al Punto, soy Ada Giza Cortés y ya estamos a través de la aplicación Zoom para toda la cadena Guapa Radio con Daphne Barbato y vamos a hablar sobre la industria del turismo. Estuvimos comentando algo ayer, pero las noticias cambian. Me gustaría saber, primero que nada, darte las buenas tardes y preguntarte, después de la denuncia pública que hiciste, que se convirtió en viral, ¿han hecho algo diferente o no pasó nada? Primero que todo, te agradezco la oportunidad. Un saludo especial para ti y para todos los radioescuchas de Guapa Radio. Siempre agradecida de la oportunidad. En efecto, lamentablemente para nuestra industria turística y para el país como destino, el Destination Marketing Organization, mejor conocido como Discover Puerto Rico, falla una vez más en el desempeño de sus labores. Para aquellos amigos que no conocen cuál es la labor del Destination Marketing Organization, es básicamente la promoción del destino en el extranjero. No solamente para Estados Unidos y obviamente Norteamérica en sí, sino el resto del mundo, o sea, internacionalmente. Y ustedes saben que a partir de mañana se implementan unas nuevas políticas, unos nuevos requisitos para tu poder entrar al país y lamentablemente el ente llamado a poder comunicar de forma eficiente, contundente sobre estos nuevos requisitos, pues le falla nuevamente, no solamente a la industria, sino al país. Y básicamente nosotros nos dimos a la tarea de verificar en la página de Internet de Discover Puerto Rico, cómo se estaba presentando la información, ya que estábamos dentro del periodo de las 72, 48 horas antes de que estos nuevos requisitos empezaran. Mañana, mañana es que arrancan. Ya finalmente comienza mañana, bueno, habrá que cruzar los dedos y habrá que ver si finalmente comienza mañana, pero lo cierto es que en este momento nosotros, cuando estábamos verificando la página de Internet, nos percatamos que uno de los elementos principales, que es la hoja que tiene que llenar el pasajero, conocida como la declaración del viajero, no está disponible en la página de Discover Puerto Rico, por ejemplo, una parte, por otra parte, te habla de los laboratorios disponibles en Puerto Rico y si bien es cierto, ofrece un listado de laboratorio, está en español, no tiene teléfonos para que tú puedas contactar a los laboratorios y mucho menos la hoja tiene el teléfono del departamento de salud que habrá que identificar personal adiestrado y bilingüe para que pueda atender las necesidades del turista que son totalmente diferentes a las de un residente o las de un no residente visitando un familiar en Puerto Rico, ¿verdad? Al día de hoy, debo reconocer que por la denuncia se hicieron ciertos arreglos, sigue sin aparecer la famosa hoja que el pasajero tiene que llenar, sea residente o no sea residente, o sea, aquí lo tiene que llenar todo el mundo. Lamentablemente, el problema es que seguimos padeciendo de la misma enfermedad, o sea, no hay una responsabilidad de las labores que tú tienes como ente, o sea, tú tienes un ente con un presupuesto de 25 millones de dólares que te están diciendo, haz unos enlaces, ¿verdad? Tienes que hacer unos enlaces a unos documentos que el pasajero tiene que llenar antes de llegar a Puerto Rico. O sea, si tú no puedes hacer eso, que es una cosa tan básica, tan elemental, ¿verdad? ¿Qué estamos esperando que el ente realmente haga cuando es algo más complicado? Claro, en este caso, lo que tú estás diciendo es que las agencias de viaje, que venden obviamente esos pasajes, y tienes que orientar al turista porque cuando yo voy a viajar a Europa o a Estados Unidos, yo reclamo información. Yo le reclamo a mi agencia de viaje que me dé todos los detalles habidos y por haber, y tú no se los puedes dar ahora mismo, porque no los tienen, porque están incompletos. Es peor que eso, Ada. No es solamente mi renglón turístico, o sea, mi renglón de agencias de viaje. Esto no está en las agencias de viaje de Estados Unidos, esto no está en los turoperadores de Estados Unidos que venden el destino, esto no está en los turoperadores, guías turísticos, transportistas de Puerto Rico, esto no está en ningún lado. Entonces, hoy, hoy aparece la famosa carta que la directora ejecutiva de la compañía de turismo le envía a las líneas aéreas. El 12 de julio, o sea, 72 horas antes de empezar esta nueva política, que ya la sabemos hace dos semanas, que debíamos haberlo sabido hace un mes para poderlas implementar como Dios manda, la directora de la compañía de turismo dice en esa carta que se van a crear dos páginas de internet nuevas, que se llama TravelSafe.pr.gov, y no las van a publicar hasta mañana. O sea, que todo aquel pasajero que tiene previsto llegar a Puerto Rico mañana, está pendiente. Bueno, entonces tú tienes un secretario de salud que hace ayer, para mañana van a ser 48 horas, que dijo clara y contundentemente, aquel, aquella persona que venga a Puerto Rico, aquel turista que venga a Puerto Rico, sin la prueba en negativo, que no venga, porque ahora nos enfrentamos a que no hay los reactivos para completar las pruebas moleculares que nos hace falta para poder ser eficientes en los requisitos que el propio gobierno puso a los turistas, y bueno, a todos realmente, porque nos aplica hasta a los residentes. Y esas directrices empiezan mañana. Nosotros como Alianza Turística por Puerto Rico llevamos tres semanas alertando, solicitando, pidiendo, recomendando que esto se hiciera desde otra perspectiva. Y fuimos desde reconocer que los grandes ausentes en esta conversación eran las líneas aéreas, y ahora nos confirma la directora ejecutiva con esta carta el 12 de julio, que hace un mes ella no se comunica con las líneas aéreas, que son obviamente el elemento de acceso principal a la isla en este momento. También recomendamos que esta apertura técnica, porque nunca se ha cerrado el turismo, pero esta apertura técnica se moviera para agosto, porque ya hace un mes veíamos como los estados principales que traen turistas a Puerto Rico, y traen no solo los turistas de ocio, pero traen estos turistas que también vienen a visitar sus familiares, iba en crecimiento, y había que tomar una decisión entonces sobre lo que habría que hacer para evitar a lo que nos exponemos mañana, que es una falta total de lógica y de estatutos claros para nuestros visitantes. Así que, lamentablemente, no estamos en una buena posición, es lamentable, pero como hemos visto, como estamos acostumbrados en este cuatrenio, es un poco más de improvisación que de un trabajo bien hecho realmente. Si fuéramos a hablar, ahora mismo, terminé de conversar con Hernán Padilla hablando de que él venía para Puerto Rico, porque de hecho le iban a hacer un homenaje, yo lo sé, y él dice que es un protocolo tan y tan horrible, que no ha podido, porque van de un médico a otro, de un lado a otro, cuando fue a Cuest, pues ellos no hacen allá esas pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Si los turistas están pasando lo mismo que cualquier puertorriqueño que quiera venir por varios días, así tenga familiares aquí y demás, es una odisea. ¿Cómo es que vamos a levantar el turismo? Porque no sé. Y ahora mismo, ¿sabes? Que los municipios como Cabo Rojo y otros están cerrando playas, cerrando a las 7 de la noche y demás, pues porque hubo aumento de COVID. Mira, Ada, lo hemos hablado muchas veces en este espacio, muchas veces, muchas veces. Pero hay que repetir. El problema que tenemos es que cuando el gobierno no consulta a la industria, a la que sea, tenemos estas situaciones, o sea, el que la industria quiera aportar de forma gratuita, que ellos no le tienen que pagar a consultores porque tienen los mejores consultores disponibles para ellos, le hace un flaco servicio a su trabajo como empleados de gobierno, pero sobre todo a la industria y al país. Entonces, cuando tú tienes una promesa, que es lo que son estos requisitos, una promesa de lo que tú tienes que hacer para llegar al país, pero en las últimas 24 horas tú no has podido identificar, uno, ¿dónde está la hoja de declaración de viajero para que tú la puedas llenar antes de llegar al país? Dos, ¿dónde está la aplicación que anunciaron con tantos vítores sobre el Sara Alert que el pasajero también debería poderse registrar antes de llegar aquí? Correcto. Tú no quieres crear un embudo en el aeropuerto de cientos de pasajeros porque no hicieron algo que con la tecnología actual tú lo puedes hacer antes de llegar y tenemos que recordar algo bien importante, porque no quiero, fíjate, lo que he estado viendo en las redes, se está tratando de demonizar el concepto turístico, ¿ok? Y yo quiero claramente establecer algo. Una cosa es el turista de ocio y otro es el turista que viene a visitar familiares. El concepto turista le aplica a todo porque el turista es alguien que no vive en el destino y que está a cierto tiempo menos, o sea, está a cierto tiempo de visita, ¿verdad? Por eso es que los llamo a todos turistas. Ese turista que viene a visitar un familiar, a mi forma de ver esto, es el que realmente representa un riesgo grande para los contagios. El turista que viene por dos, tres días, que no excede de los tres días porque esa es la tendencia del turista de ocio. Ese turista no está interactuando más allá de un empleado del hotel, de un transportista, y esa gente ya está capacitada para atender esos asuntos. No así el turista que se va a hospedar con un familiar, que está en el chinchorreo con el familiar. Claro. Me entiende, y eso es importante que hagamos la distinción porque son dos cosas totalmente diferentes. Y yo no quiero que una industria que le aporta tanto a este país, vengamos ahora con la historia porque el gobierno no traduce correctamente la información, vengamos a tratar de demonizar algo que no tiene razón de ser. Ojo, me consta que hay mucha gente que viene a Puerto Rico ahora a turistas de ocio que están tratando de forma responsable de conseguir la información y ni la compañía de turismo, ni el departamento de salud, ni el Destination Marketing Organization lo está ofreciendo. Y eso es negligencia grasa en el desempeño de las labores de cada ente en individuo y como colectivo. Este, y de hecho, el COVID va a entrar, o sea, ya hace rato está en el país y obviamente va a seguir por ahí un tiempo, todavía no hay vacuna ni hay medicamento. Pero lo que sí se puede hacer es controlarlo y ser de una manera responsable. Y como bien dice, culpar a una sola industria porque es la que viene en barco o en avión, pues es irresponsable. Pero mira, ahora mismo, positivos en el muelle de Ceiba, que es el único medio de transporte entre Vieques y Culebra, es la carretera de Vieques y Culebra, mis hermanos de allí. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Porque hay COVID allí, pues tienes que ir a desinfectar de inmediato. No puedes cerrar la carretera porque ese es el único medio de transporte de ellos. ¿O qué vas a hacer? Y el aeropuerto que tienen ellos. O sea, esto no puede ser. Sabemos que Aguadilla y Ponce cerraron y ese es un buen punto. Pero sabes que nadie está hablando de los pasajeros en tránsito que están llegando al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, que no pasan por ningún cernimiento porque nunca llegan al área de reclamo de equipaje porque están en tránsito, y terminan llegando a Vieques y Culebra vía aérea sin que nadie los haya chequeado, dándole la responsabilidad a las islas municipios que no tienen los recursos. Ninguno de los dos alcaldes, estamos claros. No tienen los recursos. O sea, si en la isla grande no hay los recursos, a todas luces, ¿verdad? Entonces tú no estás colaborando con crear ese filtro para las islas municipios que lamentablemente sabemos que los accesos aéreos y marítimos siempre son muy limitados y que han estado en precario por mucho tiempo, ¿verdad? Así que ese es otro elemento que se añade a esta composición que yo le he llamado una tormenta perfecta porque, con toda honestidad, yo no creo ni que van a implementar esto mañana. O sea, yo te digo, viendo cómo trabaja este gobierno, te tengo que decir que a todas luces, para no formar un desastre mañana en el aeropuerto, yo creo que mañana no van a implementar los requisitos. Acogerán a los que vengan con las pruebas y el que no venga con las pruebas, a Dios que reparta suerte. Es lo que yo personalmente creo que va a pasar porque tú no le vas a hacer. Si no tienes las pruebas y tampoco tienes el documento de dónde voy a ir directo del aeropuerto a hacerla, si no tienes el documento que tienes que llenar antes, que al menos lo puedes ir llenando en el avión o en el aeropuerto mientras estás esperando aborrecido allí porque estás loco por irte de vacaciones. O sea, si no tienes eso ni cuando llegue el pandemonio aquí, no hay tanto personal para atender eso, ¿qué van a hacer? O sea, la guardia no da abasto, el personal del aeropuerto no da abasto. Lamentablemente, con eso nos vamos a enfrentar mañana porque no hemos sido lo suficientemente eficientes y conocedores de esta industria como para lograr hacer una transición a unas nuevas políticas más restrictas en el aeropuerto porque lamentablemente no ha habido la capacidad. Hemos hablado, yo he comunicado en las redes sociales, la Alianza Turística por Puerto Rico lleva un mes alertando, dando recomendaciones, porque sabíamos que este momento iba a llegar, porque sabemos cómo trabaja el gobierno, no este, todos los gobiernos. Vamos a aclarar algo, aclárame algo para los que nos están escuchando. ¿Quiénes son miembros de esta alianza? Que se han ofrecido gratuitamente asesorar a la compañía de turismo, al DMO o a quien sea. Y hay un refrán, hay un adagio que dice que cuando uno dice la verdad, ese es el peor, el arma más perseguida. Y entonces, como tú te has dedicado y eres tan vocal, pues obviamente no te quieren ver ni por los centros de espiritistas por allí. Y ese es un error, garrafal, porque si la persona está expresándose y está diciendo algo en lo que es verdad y te quieren ayudar y tú no, porque como él dijo la verdad públicamente y me lo dijo en la cara y me dolió, pues no la quiero escuchar y no me voy, quiero reunir, pues tienen un problema. ¿Quiénes son los miembros de esta alianza? Siempre he dejado claro que yo entiendo que no les guste que uno le diga la verdad, pero yo quisiera que todos estemos claros que esto no es un issue de estos cuatro años. Mi carrera profesional tiene 30 años como expresidenta de la American Society of Travel Agents ya va para una década y desde entonces yo he sido muy vocal en esta industria cuando las cosas no se hacen bien, uno los denuncia, cuando se hacen bien se aplauden a todo el mundo. Ahora, nuestra alianza turística por Puerto Rico, si no quieren que yo esté sentada en la mesa no hay ningún problema, porque fíjate, tenemos representaciones de transportistas, turoperadores, guías turísticos, artesanos, pequeños y medianas hospederías, alquileres a corto plazo, retail, empresarios de retail que van desde restaurantes hasta tiendas, museos, agentes de viaje. O sea, nosotros tenemos la gama más amplia en una sola organización disponible para asesorar, orientar al que quiera, no solamente al gobierno, a cualquier pequeño o mediano empresario que quiera entender cómo se corre el negocio turístico en Puerto Rico. Nosotros estamos en la mejor de las disposiciones, tenemos hasta non-profit organization que representan las islas municipios. También, tenemos la academia, tenemos la academia también sentada en nuestra alianza. y de las veces que se han podido reunir, que no haya y se han tenido que levantar. No ha habido reuniones, punto. No ha habido reuniones. En este término de la pandemia. Y se reunieron para ser justa, ¿verdad? No fue ahora, ahora en este proceso. No, fue para la APP de cruceros. Ya, para la revolución del muelle de San Juan. Correcto, y eso terminó, eso terminó muy mal porque, digo, la gobernadora abrió las puertas y porque la gobernadora abrió las puertas nos sentaron, pero lamentablemente en ese caso en particular nos querían hacer firmar un acuerdo de confidencialidad de duración de tres años. Como tú podrás entender, nosotros no estamos en ninguna posición de que nos cuarten nuestra libertad de expresión y menos un ente que está llamado a velar por los mejores intereses de la industria turística. Así que, ¿cómo se atreve a decir que nadie va a hablar? Así que, decidimos no firmar el acuerdo en aquel momento. Durante estos cuatro meses de la pandemia, no nos hemos podido reunir ni con la compañía de turismo de Puerto Rico ni con el Discover Puerto Rico. Todo lo que ha pasado han sido webinars donde ellos imparten información, pero no es que la industria tiene la capacidad de aportar ideas, de aportar comentarios, de hacer... Nosotros somos solamente buenos para escuchar y hasta ahí llega la apertura que ha tenido la compañía de turismo en sus webinars y Discover Puerto Rico en sus webinars. Y cuando tú tienes una relación que no es inclusiva, que es exclusiva, esto que estamos viendo en este momento es lo que pasa. Porque yo no sé, realmente te digo, Ada, tiene que ser algo que les entra una vez toman posesión del puesto, que les desvirtúa la razón por la cual ellos se sentaron ahí, que debe ser velar por los mejores intereses del colectivo, no de un grupo pequeño, no de un individuo, no de las fincas, sino del colectivo. Lamentablemente, comentario final de esto, que ya me acabas de decir que tú no ves que esto se puede implementar mañana en el aeropuerto, porque si no, el pandemonio, bueno, a toda la prensa que quiera cubrir el escándalo que se va a formar mañana en el aeropuerto, que vaya y se siente allí. Yo creo que la prensa debe ir mañana a cubrir el estándar proceder que el gobierno vaya a llevar, ¿verdad? Me parece muy pertinente que todos tus radioescuchas entiendan la diferencia entre un turista que viene a visitar a un familiar y un turista que viene de ocio en carácter independiente, que no interactúa directamente con otros residentes y que viene a estar en la playa, a disfrutar de un restaurante, a lo mejor de hacer algún tour. Ese turista en este momento, ese turista de ocio, no es una cantidad muy amplia, porque esta no es la temporada de ellos. La temporada de ese turista de ocio es para el otoño, sobre todo el invierno, y que se desplaza hasta marzo, ¿verdad? ¿De octubre, final de octubre, noviembre? Noviembre, diciembre, enero, febrero, sobre todo de enero a marzo. Esa es la temporada alta de este turista de ocio. En este momento, el cernimiento que tiene que darse en el aeropuerto, ¿verdad? Tiene que ser uno bastante restricto, porque ya sabemos que la cuarentena obligatoria no va a funcionar porque no hay los recursos. La industria privada puede colaborar con el gobierno, pero no puede ser responsable de la implementación de la política pública porque en derecho, en temas legales, si el gobierno no puede implementar las pruebas en el aeropuerto, yo te aseguro a ti que la industria privada no va a poder implementar una cuarentena obligatoria por falta del mismo recurso legal. Gracias, Dafne Marbeito, no tengo más tiempo, pero la industria turística no se merece esto a las personas que están en esas posiciones que los han dejado ahí, miren, porque estamos en época de elecciones y no quieren más baja, chévere, pero realmente no sirven, no están haciendo el trabajo y no, los puertorriqueños no nos merecemos esto. Vamos a una pausa, amigos, regresamos en breve, esto es directo al punto. Linda noche, Dafne. Bye.